Estamos aquí los colegas en el banco, después del fresco, este del fresco, mira aquí, allí Clip, volvemos. Estamos aquí después de dar por culo, de que la cañi no se haya echado a tomar por culo, como los perros que no nos ha dejado ni entrar. Que le hemos dejado un regalico ahí en el fresco, por chunga, y por pezones maría. ¿Qué le he dicho yo? Allí, traductin. Estos follando como monos. Como monos, como monos, Joseto. El aguilú. Espérate, primero, este vídeo se lo dedicamos a todos los colegas de toda la vida, que son el Ochorras, el Pingui, el Milito, el Drogas, el Rubén, el Cata, el Luis, ¿no? El Luis, el Luis, el Luis, el Luis, estás como loado. Es un hijo de puta, es un hijo de puta, Luis, el, 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 el primo, el primo, que ven, que vamos a, vamos a despedirle al primo, y nos, y nos abre la puerta, le echas a tomar por culo. Hijo de puta, a tomar por culo, y tú, por culo, a tomar por culo, a tomar por culo. Ese hijo de puta, el gallego ese, que nada más que le gustan los piquillos de la patria. Sí, sí, le tocaba así la cara cuando estaba durmiendo. La cara y lo que no es la cara, eh. O sea, que es un buitre de mierda encima, o sea, no nos sale ni la puerta. ¡Buitre! 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 Nos acordamos de los colegas, que no han estado con el Susan David. Para mí, el primo, es conmulgao, es conmulgao, el Luis, es conmulgao, que no nos ha abierto ni la puerta. Ni la puta puerta nos ha abierto, tú te crees, ni la puerta. Estamos ahí, con el portal de la linforma. Sí, el capi, ya no es mi capi. El capi no es capi. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Colegas, nos despedimos. Colegas. ¿Qué dices, tío? ¡Despídate, José! ¡Coleal! ¡Cala! 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 ¡Adiós, colegas! ¡Ocha, espérate! ¡Ocha, tú ten cuidado en Egipto, que hace muchísimo calor! ¡Y pingüí! ¡Tú ten cuidado con los porros! ¡No fumes, que te dan amarillos! ¡Ve con cuí! ¡El pingüino! ¡Con la manguera! ¡El pingüino con la manguera mojarte entera! ¡Este que quedó! ¡Este que quedó! ¡Tú ten! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú ten! ¡Tú ten! ¡Ay, ay, ay!